Aplausos Himnos cristianos En luz a las naciones Canal cristiano de comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Himnos cristianos Hermosas y valiosas melodías Nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios Para adorarle a Él en espíritu y en verdad Como los tales adoradores que Él busca que le adoren Himnos cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa Himno El oro y la plata no me pueden redimir Autor James Martin Gray La historia detrás del himno James Martin Gray fue pastor, erudito bíblico, editor, escritor de himnos y presidente del Instituto Bíblico Mewdy Nació el 11 de mayo de 1851 en la ciudad de Nueva York Siendo el menor de ocho hermanos Su padre Hugh Gray murió poco después de su nacimiento James Gray se crió en la iglesia episcopal Y probablemente después de asistir a la universidad en Nueva York Comenzó a prepararse para una carrera como sacerdote Mientras se preparaba para el ministerio Gray experimentó una conversión evangélica Probablemente en el año 1873 Después de leer sermones sobre el libro de proverbios de William Arnott En 1870 Gray se casó con Amanda Thorn Quien murió en 1875 Mientras daba a luz a su quinto hijo Quien también murió Gray fue ordenado en 1877 Y asumió el pastorado De la iglesia de la redención en Brooklyn, Nueva York Durante un año Pasó otro año en la iglesia de Cornerstone En Newburgh En 1879 Gray fue llamado para ayudar a un pastor anciano En la pequeña iglesia episcopal reformada en Boston Que prosperó después de su llegada Y creció de un puñado de fieles A una congregación de más de 230 La iglesia de Boston También logró establecer tres iglesias adicionales Durante el pastorado de Gray Todo lo cual fracasó poco después de su partida Mientras estaba en Boston También se involucró con Adoniram Jackson Gordon En la fundación de la Escuela de Formación Bíblica Y Misional de Boston Más tarde Fue profesor de la Escuela de Teología Gordon De 1889 A 1904 En Boston se casó con Susan Gray Quien también sirvió en la fundación Durante este periodo Bates College Otorgó a Gray un título de doctor honorario en teología A lo largo de la década de 1890 Gray trabajó junto a Mewdy En las campañas de evangelización De este último en Nueva York Boston y Chicago Y Gray se conectó al Instituto Bíblico Mewdy Sirviendo en una variedad de posiciones Desde conferencista invitado de verano Comenzando en 1892 Hasta decano Secretario ejecutivo Y finalmente presidente El tercero después de Mewdy y Torrey Desde 1904 hasta 1934 Gray también editó Mewdy Mensual Y predicó en la iglesia Mewdy's Avenida de Chicago Más tarde conocida como Iglesia Mewdy Teológicamente Gray fue uno de los primeros fundamentalistas Que defendió la inspiración de la Biblia Y se opuso a una tendencia contemporánea Hacia un evangelio social El 1 de noviembre de 1934 Renunció como presidente del MPI A la edad de 83 años Pero continuó sirviendo como presidente emérito Murió de un ataque al corazón El 21 de septiembre de 1935 El auditorio Torrey Gray En el Instituto Bíblico Mewdy Recibe su nombre en honor a Gray Y su predecesor Ruben Archer Torrey Gray fue uno de los siete editores De la primera Biblia de referencia a Schofield En 1909 Escribió 25 libros y folletos Algunos de los cuales permanecen impresos También escribió varios himnos Uno de los cuales es El oro y la plata no me pueden redimir Himno que a continuación damos paso a su lectura El oro y la plata no me han redimido Mi ser del pecado no pueden librar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Su muerte tan solo me pudo salvar Me redimió, mas no con plata Me compró el Salvador Con oro no, mas con su sangre Grande precio de su amor El oro y la plata no me han redimido La pena terrible no pueden quitar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Mi culpa su muerte la alcanza a borrar Me redimió, mas no con plata Me compró el Salvador Con oro no, mas con su sangre Grande precio de su amor El oro y la plata no me han redimido Mi ser del pecado no pueden librar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Su muerte tan solo me puede salvar Me redimió, mas con su sangre Me redimió, mas no con plata Me compró mi Salvador Como no, mas con su sangre Grande precio de su amor El oro y el oro y la plata no me han redimido La pena terrible no pueden quitar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Mi culpa su muerte la alcanza a borrar Mi culpa su muerte la alcanza a borrar Me redimió, mas no con plata Me compró mi Salvador Con oro no, mas con su sangre Grande precio de su amor Com kup Porque el 사랑 de todo se muestro Mi culpa su muerte la alcanza a borrar yle heart Te muотри, mas con su sangre Mira la de este abogado En la mentalidad Que se muestra Y me redimió, ya tengo equilibrio Mi culpa su muerte la alcanza Mi culpa su muerte la alcanza a borrar Quiero sujetuar Gracias.